Hola amigos, bienvenidos más a un video para Vlogs del Norte y en esta ocasión vamos al zoológico, aquí a Nuevo Laredo al zoológico de Nuevo Laredo, vamos a ver, a pasearnos un ratito porque hoy domingo, mañana pronostican helada, caída de nieve, agua nieve y pues todo eso, entonces vamos a tratar de salir, de despejarnos un rato porque después vienen días de encierro, así que vamos a ver qué tal nos la pasamos y vamos a ver todo tipo de animales en el zoológico, que comience el video ¿Qué es el mocho? ¿Qué es el mocho, baby? Ay, Dios, ya no caí ¡Ay, Dios! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Los camellos, mamá Mira ¡Hala, madre! Ya se echó ¿Te gusta, mi amor? Sí, guau ¡Qué guau! ¡Qué bonito, mi chico! ¡Tigre! ¡ musste! ¡A eso! ¡Tigre! ¡Me miras! ¡Gracias! Ok amigos, acabamos de salir del herpetario Herpetario, donde están todas las serpientes Estamos con el señor Y vamos a ver que más vemos Oye, ese tiene el tamaño de Mónica ¿Qué es mi amor? Es un animal Sí mi amor Se llama hipopótamo Mira, hipopótamo Mira el hipopótamo Mira mi amor Guau ¿Te gusta? Ah no, es una leona, ¿no? Son yo Sí mi amor Mira Que los boquillos quieren jugar Allá te han cerrado al otro Sí Mira Ya no va a dar el grito de guerra ¿Qué es el RAR? Sí mi amor Allá está el león Allá está arriba el león Mira Miau Son leones Mira, 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 mira cómo juegan Mira mi amor, mira Están jugando las mordidas Guau Mira, allá está un león Pero está encerrado A lo mejor por las crías Porque Vamos a Vamos a seguir viendo Y seguimos viendo Mira, ahí hay un hipopótamo dentro del agua Ana Pau Sí mi amor Mira Mira, ¿qué hay? ¿Qué hay muchas? Ah, son pumas Mira mi amor Son alas, ¿verdad? Sí, son leonas Corre Oh no, ¿verdad? Mira Allá Allá, ahí Allá Allá, ahí Oh no, allá 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 Mira, mi amor Allá Guau Qué bonitos Guau Allá, ahí Allá hay otro Míralo, míralo Ay Hola Hoy, hoy el ruido que hacen Qué bonito león, qué bonito Aquí ¡Qué bonito León! ¡Qué bonito! Estos son pumas Puma 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 No se deja ver los ojos ni de Raquel El que se tiró La pareja Que se despierte Vente mi amor Vente Adiós 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 tigre Vente mi amor otro Puma Vente Vente acá Mira Está lastimado ese No, no metes las manos No metes las manos No metes manos Si mi amor Si mi amor Pero no metes manos mi amor No, mira mi amor Si Uhhh 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 Te esta mirando Ana Pau Te mira mi amor Si te mira Uhhh Uhhh Tiene mello Adiós Puma Adiós Puma Vente Vamos a seguir, mira, vente, acá hay osos Mira, acá hay osos Mira, ven Acá hay osos Mira Mira mi amor Son osos Siéntate un ratito Mira mi amor Son los osos Párate, párate porque no alcanzas a ver Tú párate Mira, allá están los osos Mira, allá viene Allá viene Te da miedo Uy, te da miedo Mira, vamos a ver otro oso Ven Ven, vamos a ver otro oso Ven Mira Mira, acá hay más osos mi amor Acá hay más osos Es que no puedo grabar mucho al bebé porque Está haciendo un poquito de frío Mira mi amor Es un oso Es un oso Mira Uy, no, tú párate para que lo mire Wow Wow Mamá Mira, vente mi amor Para que lo vean más cerquitos Mira Hola Hola osos Hola oso Adiós ¿Ya le vas a decir adiós? Ok Ok Uy, te da miedo Vente, vamos a seguir caminando Ok, vente Ven Ok, adiós Adiós oso Sí, mi amor Sí, vente Vamos a seguir viendo Ok Mira, es un camello Mi bebé No, me te salió mucho nebillello Porque Es que tú no puedes sanar Mira, ya tiráis ojos Sí Pero de sueño, ¿verdad? Porque no se ha dormido Sí Vente, vamos a seguir Allá 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 Mira Las cebras Allá 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 Dile el U-A-A-A Mira mamor, U-A-A U-A-A Echando en la selva U-A-A U-A-A Sí, pero por así Y él va a ganar Se cuida la agua, no se van Porque hay que projected No hayana se quedarse Como все Por el agua no se cruzan No se filas Si, hay un poco de árboles Así Sí Mira amor, el quiz quiz Ana Pau Ana Pau Mira, acá está la jirafa mi amor Guau, ahí viene Ana Pau, ahí viene Dile adiós Ay mira, con la panza para arriba Ey allá, ya te cansaste de caminar Dile adiós Dile adiós Ya se lo tuyo, no? Yo que, yo no Como no es? Si Mira como vos, ahí caiga Mira Ya se puede traer la jirafa Ya no hay, ya no veo zanahorias Ay ay ay, ya vi una y otra No, ni madre, esta no es una zanahoria Ay, es que le dio a los muchachos Ya se si lo vio Mírame Ya te dores un pesito No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No es en grande No manches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo que estás haciendo berrinche? ¿Va a salir en el video, Ana Paula? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ahí te quedas! ¡Bye! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Sí! ¿Estás bien, ormanda? ¡Toma! ¡Habllo! ¡Acá! ¡Vámonos, vaya! ¡Ahí, a ourselves! Por aquí. ¡Vámonos! Vámonos, veamos. ¡Vámonos! no manches 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 no nana ¿Ya te dije? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Taringa, Diana No, 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 no Ándale No, 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 no Pablo No, no, no Sí Ya te dije ¿Ya vas a dormir? No, no, no y mamá ya está bien frío después de haberle dado la vuelta del zoológico. Encontramos unos jueguitos que yo creo que fue lo que más de emocionó un apago porque hay ando trepada arriba. Bebé hace un bebé. Todo está, pues está muy frío. Está el aire muy frío. Está bien a gusto, bien calientito, pero sí está frijolín. Tengo muchos animales, están los tigres, los leones, el, 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 ¿qué? El, el petel, el petario, algo así. Están todas las figuras. Pero de todo lo que más me impresionó fueron esos changuitos, que aquí se los voy a poner. Esos changuitos que no manches, no sé si sean changos o no sé qué rara sean, pero parecen gremlins, mini gremlins, parecen duendes. De veras que en vivo se ven, es una cosa impresionante esos changuitos. Bueno amigos, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Como vieron, hay muchos animales, este, por lo regular, la mayoría de África. Y bueno, ya acabamos de llegar aquí a la casa de mi mamá. Así que, si les gustó el video, compártanlo, denle like, comenten, este, que otros animales deberíamos de haber grabado. Y ya les diría yo si hay o no hay, si había o no había. Y bueno, pues nos vemos en un próximo video. Bye.